Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Ni estamos perdidos ni estamos de parranda, diferentes situaciones. Por cierto, el pasado miércoles venía para el programa y me llamaron, se reinauguró la capilla Virgen de Coromoto, que queda en la parte de Pueblo Nuevo, detrás del estadio de Pueblo Nuevo, ahí está esa capilla. Y pues ese día la misa, la eucaristía la presidía Monseñor Mario del Valle Moronta y pues el padre Omar Mora, que es el capellán allí en esta capilla, pues me pidió justo cuando venía para acá que le fuera a ayudar ese día allá. Y bueno, pues era servicio para Dios y lo hicimos. Tenía pensado, por cierto, hablar el pasado miércoles de todo lo que fue la Noche de la Luz, detallitos más tardecitos, pero vamos a comentar, esperamos que les haya agradado, me pareció espectacular. Y vamos a darle los agradecimientos a esas personas que nos colaboraron, pero lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Vamos a hablar de que este sábado es el Día de la Virgen de la Chinita o de Chiquinquirá. Y pues vamos a hacer una nota muy especial para ella. Vamos a colocar una gaitica, una gaita, esas sabrosas que identifican. Ah, esa puede ser algo así. Y por ahí, bueno, vamos a colocar hoy, volvió a aparecer la carpeta de suelo, lúmena tu fe, que estaba perdida, me la habían perdido por ahí, pero ya apareció, el Espíritu Santo me la volvió a colocar. Y vamos a disfrutar de esos temas que identifican y que caracterizan al programa. Este programa es para pescar, pescar, pescar y pescar, pero pescar para Cristo Jesús, pescar para la luz. Nada que ver con la oscuridad aquí, nada, ni nos juntamos con ella, ni hacemos nada para la oscuridad, todo es para la luz y todo es para Cristo Jesús y todo es para ir a decirle a todo el mundo que la tarea que Cristo nos envió a todos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, prediquen la palabra, que yo resucité, al que esté triste, consuélenlo y así sucesivamente, pero todo es con la palabra de Dios. Vamos a hablar también de, tenemos este mes, vamos a poder disfrutar de, es mi Evangelio favorito, del pequeño gigante. ¿Sabe cuál es el pequeño gigante en la palabra de Dios, Mariana? No, bueno, saqueo, vamos a hablar de saqueo. Un personaje, me parece que todos somos saqueo, todos. El que diga que no es porque, bueno, hay que mandarle a hacer una estatua y colocársela aquí afuera en el estacionamiento de saqueo de ese hombre que era, fue pecador, que tenía hambre y sed de Dios y se subió a un árbol y conoció a Cristo Jesús y pasó a ser un hombre bueno. Así tenemos que hacer, todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero la idea es eso, cómo nos pasamos para el bando de los buenos y no seguir ahí en el bando de los malos ni siendo instrumento para la oscuridad ni nada por el estilo. Siempre tenemos que estar contra viento y marea siguiendo a Cristo Jesús. Y vamos a tener otras notas importantes que se las vamos a ir comentando en el transcurso del programa. Y qué mejor iniciar con este hermoso tema, pero les recuerdo antes que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, por la Virgen María en todas sus advocaciones, por San José, por San Francisco de Asís, por San Miguel Arcángel y por supuesto siempre invitamos al Espíritu Santo para que venga, nos guíe, nos dé sabiduría, para que todo lo que usted, hermana y hermano, desea escuchar o ese problema de dificultad que esté pasando en este momento, pues a través de la ayuda del Espíritu Santo y de las palabras que nos ayude en este momento a transmitir por la señal de Radio Natividad 101.7 FM, pues logremos armar el rompecabezas de nuestra vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, hay situaciones, hay que pedir mucho por los enfermos, hay que pedir por tanta gente que pasa hambre, hay que pedir por tanta gente que no tiene para comprar las medicinas, hay que pedir por tanta gente que no tiene sino un solo par de zapatos y así, sucesivamente y hay que orar mucho para que cuando estamos a pocos días de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús, porque la Navidad, ¿qué día comienza la Navidad, Mariana? A tocar hacerle una catequesis ahí a Marianita. La Navidad comienza el 25 de diciembre con el nacimiento del niño Jesús. Lo que pasa es que mucha gente lo celebra anticipadamente, otros el primero de noviembre. Ah, bueno, y es que aquí Radio Natividad todo el tiempo es Natividad. Mariana me señala, ah, pero usted coloca todo. Es que aquí en Radio Natividad todo el tiempo es Navidad. Entonces, Mariana, ¿por qué hay que orar por tanta gente, por tantos hermanos que a lo mejor no van a tener cómo comerse su hayaquita, su platico navideño, por tanto niño que tenemos que ayudar a conseguir un regalito para que reciba la presencia del niño Jesús, que cuando uno le entrega a un niño, esto no se lo estoy dando yo, esto se lo envía el niño Jesús y que el niño Jesús se le quede grabado para toda la vida. Mi primer regalo me lo dio el niño Jesús. Y por eso vamos a iniciar con este hermoso tema que dice, ya llegó la noche buena, pero primero vamos a irnos con un tema que nos habla de la fe, de la montaña, del agradecimiento a Cristo Jesús, que es por donde tenemos que comenzar siempre. Agradecerle a Cristo Jesús porque le pedimos, le pedimos y le pedimos y le pedimos y muy pocas veces o casi nunca le agradecemos. Te agradezco Señor y lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis para que nos animemos a seguir cada día más a Cristo Jesús. Esa es la idea, no seguir al hombre, no seguir la oscuridad. Hace rato, por cierto, leí una nota importante. Bueno, voy a aprovechar de una vez y la voy a compartir con todas y todos ustedes. Pero antes doy los créditos en la parte técnica, Mariana Parra. Marianita, ¿cómo está? También en los TIS y el Padre José Lucio León Duque, presentación Ana Capra. Y por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor 33.819. Locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo a anunciar que Cristo Jesús vive, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Israel y el único que nos puede salvar en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo. Por cierto, antes, Mariana, quiero para acá enviarle un saludo a Luis. A Luis, nuestro compañero, el esposo de Andreina, el papá de Gabriel e Isaac, que hoy está de cumpleaños. Y Luis forma parte también aquí de la familia de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Para Luis, nuestro abrazo, nuestro saludo, que Dios lo bendiga, lo cuide, lo anime y que le dé muchos años llenos de vida y siempre con la brújula dirigida a servirle a Cristo Jesús. Así que saludos, Luis, que Dios lo bendiga y lo cuide. Decía hace rato que tengo por acá una nota que estaba leyendo hace rato y me llamó la atención. Le tomé el capture para más tarde compartirla con todas y todos ustedes. Y es que debemos seguir a un solo Dios, seguir solamente a Cristo Jesús. Y esta nota la tomo de Asiprensa. Dice, el Vaticano reitera que los católicos no pueden pertenecer a la masonería. Y pues de verdad uno se queda asombrado a veces como alguien que esté en la iglesia católica crea en horóscopos, crea en hechicerías, crea en el tabaco, crea en las cartas, crea en todo ese poco de cosas que nada bueno tienen y que nada bueno nos van a dejar para seguir a Cristo Jesús, todo lo contrario. ¿Se ve mejor así, doctora? Y bueno, esa es la idea que nos animemos. Aquí tengo la nota, la voy a sacar directo. Dice, el Vaticano reafirma que los católicos no pueden pertenecer a la masonería y tienen prohibido afiliarse a una logia debido a su irreconciliabilidad con la doctrina católica. Así lo indicó el Dicasterio para la doctrina de la fe en un documento difundido este miércoles 15 de noviembre con la firma de su prefecto, el Cardenal Víctor Fernández y con la aprobación del Papa Francisco. El escrito surge como respuesta a Monseñor Julito Cortés, obispo de Dumaquete, Filipinas, quien expuso a la Santa Sede su preocupación debido a la situación provocada en su diócesis por el continuo aumento del número de fieles que ingresan en la masonería. Según el documento, la pertenencia a la masonería es muy significativa en Filipinas e implica no solo a quienes están formalmente inscritos en las logias masonicas, sino a un gran número de simpatizantes y asociados que están personalmente convencidos de que no hay oposición entre la pertenencia a la iglesia católica y a las logias masonicas. Por ello, el Dicasterio para la doctrina de la fe apela a la Conferencia Epicopal Católica de este país asiático a poner en marcha una estrategia coordinada entre los distintos obispos que contemple dos enfoques. En primer lugar, reafirma que en el plano doctrinal debe recordarse que la pertenencia activa a la masonería por parte de un fiel está prohibida debido a que es irreconciabilidad, la irreconciabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Pero esto no está muy lejos, ¿no? Porque si por allá yo en Filipinas, por aquí no es Campa. Y lo leo justamente por eso, porque me preocupa hoy como hay mucha gente que sigue estas doctrinas, sigue todas estas corrientes que nada bueno tienen. Y el que diga, no, que eso también tiene que ver con Dios, me van a disculpar, pero cuando a ustedes le digan eso, tiene que decir, disculpe, pero yo no nací ayer. Y por eso es que tenemos que prepararnos, por eso tenemos que leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Por eso tenemos que prepararnos y más con esta oportunidad que nos da desde que llegó Monseñor Mario del Valle Moronta. Algo que hay que destacársele a él es que al laico lo ha preparado de una manera, esto, muy grande. El que ha querido aprovechar, bien. El que no, pues bueno. Pero la escuela de laicos, está los diferentes diplomados en el transcurso de Monseñor Mario del Valle Moronta, yo he logrado hacer tres diplomados en la Universidad Católica del Táchira. Diplomado de Teología, diplomado de Eucaristía y hace 15 días culminé el diplomado de Catequesis. Pero en las cosas de Dios, uno nunca termina de aprender, todos los días aprende y aprende y aprende. Y cuando usted cree que ya se la sabía todo, se da cuenta que no sabe absolutamente nada. Y lo más es que Dios le dice, pues prepárese para que defienda la palabra, para que me defienda a mí, o sea, para defender a Dios. O sea, no tampoco para ir a creernos que somos más que lo demás, sino Él lo pide que lo hagamos con humildad, que aprendamos de Él, que conozcamos la palabra, que cómo ayudar a levantar al caído, que nos conseguimos una persona que está pasando una situación difícil y tener la palabra perfecta, todo en base y dirigido siempre a Dios, no a cosas raras, ni que vaya para donde Doña Estelita, que esa le fuma el tabaco y que le no se quema, no, nada que ver, eso no tiene que ver, cosas de Dios. Y lo bravo, que aunque no parezca o que no se crea, muchas veces gente de iglesia son los primeros que le dicen a otra persona. Yo conozco una señora que ella hace esto o aquello y no, nada que ver. O sea, nunca se deje confundir y esté pasando usted, hermana o hermana, el momento más difícil de su vida, la situación más precaria, la enfermedad más difícil, que sienta que se mete la mano en los bolsillos y tiene hasta telarañas porque no tiene ni una moneda. Mantener la fe viva siempre en Cristo Jesús porque Él es el único que nos puede ayudar en cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Lo que hay es que tener fe y como la canción que estaba sonando hace rato, porque es que últimamente solo vamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero pocas veces agradecemos. Más Dios no le molesta que le pidamos. Él le agrada que se le pida, pero nunca somos capaces de que ni siquiera cuando ingresamos a la iglesia o a la capilla de ir primero a saludar al Santísimo Sacramento del altar que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Jesucristo que está en el Sagrario esperándonos, que hablemos con Él, que le comentemos, sino que le damos importancia como a un poco de cosas que nada tienen que ver con Dios y resulta que a Dios lo pasamos, lamentablemente, para quinto, sexto, séptimo plano y no solamente lo hacemos en la presencia de Él, sino también en nuestras propias vidas porque ya colocamos delante de Dios, colocamos los mandamientos más importantes. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, ese amar a Dios por sobre todas las cosas, ahora amamos más el dinero, amamos más la fornicación, amamos más los bonches, la parranda. Hoy en día alguien se gradúa y lo primero que es una cervezada, eso es lo primerito que vamos a planificar la cervezada porque eso sí no, y de por allá de quinto, de sexto, usted dice, aparece para una señora, ay no, que no se nos olvide colocar, vamos también a ofrecer una misa, una eucaristía, pero siempre lo primero son las cosas del mundo y a Dios lo dejamos de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta séptimo plano. Entonces que no se nos olvide que primero que todo en nuestras vidas tiene que ser Dios, porque cuando hacemos todo lo contrario es que después nos estamos lamentando. Entonces si rompemos el feeling, si rompemos el contacto con Cristo Jesús, pues simplemente Él nos deja ahí, Él nos deja a nuestra propia decisión, pero Él quiere que le amemos por sobre todas las cosas. Mi pregunta es, ¿está amando a Cristo Jesús? ¿Está usted en su vida obedeciendo al primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas o lo ha colocado de segundo, tercero, cuarto? Porque le interesa más ver cómo se llenan los bolsillos de dinero, cómo adultera la balanza, cómo matraquea, cómo le quita a las personas y así sucesivamente. Entonces quiere decir que adiós por allá de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y hasta noveno. Vamos a escuchar un tema que nos recuerda que ya llegó la noche buena, que ya viene la Navidad, que tenemos que prepararnos y que cuando nazca el niño Jesús, lo primero que tenemos que tener es un corazón limpio y transparente, que tenemos que tener o ayudar a tanta gente que está pasando necesidad de ver cómo de lo que yo tengo comparto con mi vecino o con aquella señora que vive allá a tres, cuatro, cinco cuadras y que tiene tres, cuatro niños, no tiene para las alláquitas y que no tiene los regalitos para cada uno de ellos del niño Jesús. Entonces que nos animemos a revestirnos de Cristo Jesús y que como siempre lo decimos, que antes que el niño Jesús nazca en el pesebre, que nazca en nuestros corazones. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad. La fe mueve montañas. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Es Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Y es que así tenemos que hacer en nuestra vida, subirle volumen a la fe. Sí, últimamente el volumen de nuestra fe está como muy bajito, casi ni se escucha. Y como casi ni se escucha, pues a veces ni mismo Dios entiende lo que nosotros le queremos decir. Porque es una fe tan bajita, tan poquita, como que estamos perdiendo el horizonte, estamos perdiendo la brújula en nuestras vidas de esa dirección hacia Cristo Jesús. Entonces hoy, hermanas y hermanos, les invito para que reactivemos todo eso, para que retomemos la fe en seguir orando por nuestra querida patria Venezuela. Retomemos la fe de seguir orando por nuestros hermanos de Israel, de seguir orando por nuestros hermanos de Ucrania, de seguir orando por tantos niños del mundo entero que pasan hambre, necesidades. Y no solo del mundo entero, cuando me refiero como tal, sino también incluidos nuestros niños aquí en Venezuela. Y tanta gente que en el mundo y en Venezuela pasa hambre, pasa necesidades, no tiene cómo comprar medicinas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desesperarnos? No. Tenemos que colocar todo en manos de Cristo Jesús. Y hoy, cuando a muchas personas les acecha o les persigue la depresión, la soledad, pues la oscuridad se aprovecha de todas estas situaciones para tomarnos de la mano y llevarnos por el camino menos indicado. Y por eso usted nunca, y lo he comentado ya en otros programas, que un buen católico no puede decir, o un buen hijo de Dios no puede decir estoy sola o estoy solo, porque quiere decir que no se siente con la compañía de Cristo Jesús, con la compañía de Dios. Un buen católico, un buen creyente no puede decir estoy deprimida, estoy deprimido, porque quiere decir que entonces no asiste a la Eucaristía o si asiste va y lo hace de una manera que demuestra que no tiene ni una sola gota de fe. Y si va y no entiende todo lo que le quiere decir Cristo a través de la palabra, porque en cada, eso es lo que a veces no caemos en cuenta cuando decimos, pero vamos para la, vamos para la misa, vamos para la Eucaristía, pero resulta que en la primera lectura, en el mismo Salmo, en el Evangelio, conseguimos lo que Cristo Jesús nos quiere decir. Y muchas veces en plena misa, en plena Eucaristía, Cristo nos hace señas y nosotros pues estamos tan perdidos, estamos tan desubicados, que ni siquiera logramos entender lo que Él nos quiere decir. Y Él ahí nos hace todas las señas, pero dice no, o sea, imposible, porque resulta que estamos en la Eucaristía, estamos pensando en cosas que nada tienen que ver con ese momento que le tenemos que ofrecer solo y exclusivamente a Cristo Jesús. Estamos pensando entonces qué vamos a hacer, el almuerzo, que si será que si me tienen el almuerzo, que será que esta semana sí logro vender en el negocio, que si será que esta semana, o sea, cosas que nos apartan por completo de ese contacto con Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que lo podríamos decir algo de catequesis. O sea, ¿por qué es que perdemos el contacto con Cristo Jesús? Porque nosotros mismos vamos a buscar a Cristo Jesús, pero no lo encontramos porque nosotros mismos ni siquiera nos encontramos a sí mismos, menos vamos a encontrar a Cristo Jesús. Y no lo encontramos porque nos distraemos con cosas del mundo, con cosas que nada tienen que ver con las enseñanzas de Cristo Jesús. No nos concentramos para meditar, para analizar qué bueno el salmo, el salmo del día, lo que me quiere decir. Yo sé que no tengo que tenerle miedo a nada, porque si estoy con Dios, ¿quién contra mí? En fin, tantas cosas que Cristo nos las coloca así, nos las lanza, pero nosotros las dejamos caer al suelo y cuando se caen al suelo, pues se dañan y se pierden. Así que entonces, eso se llama subirle volumen a la fe, se llama también cambiarle el chip a la vida. Este sábado celebramos el día de la Virgen de Chiquinquirá, o la Virgen de la Chinita. Y pues queremos celebrarlo desde ya en grande con todos nuestros hermanos en Venezuela y en el mundo entero. Y pedirle a la Virgen de la Chinita o de Chiquinquirá que bendiga a nuestra querida patria de Venezuela. Ella sabe todo lo que necesitamos, ella sabe todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. Y de seguro que este sábado, pero con fe, con devoción, es que a veces ese es el bendito problema, que no sabemos orar con fe, no sabemos pedir con fe. Nos hemos metido ahí, entre comillas, unas de los milagros expresos. O sea, que yo pido ahorita y ya en una hora, ya todo se me tiene que solucionar. Y si no, pues ya pierdo la fe. Ay, pero entonces no, yo hice el rosario, ¿para qué? ¿Y para qué fui a la misa? ¿Y para qué hice la hora santa? ¿Y para qué hice la hora de la misericordia? ¿Y para qué hice una obra? En fin, porque esperamos hacer esto y por el otro lado estar recibiendo lo que nosotros esperamos. Pero resulta que el problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que no dejamos a Dios ser Dios. Entonces, desde hoy, hermana y hermano, le invito para que dejemos a Dios ser Dios. Con Venezuela, dejemos a Dios ser Dios. Con la gente que pasa necesidades, dejemos a Dios ser Dios. Con nuestros hermanos enfermos, dejemos a Dios ser Dios. Y así, sucesivamente, con lo que está pasando en el mundo, con nuestros hermanos de Israel, pediamos, oremos, pero dejemos a Dios ser Dios. Con nuestros hermanos de Ucrania, que también son víctimas de la guerra, pues dejemos a Dios ser Dios. Pero, sobre todo, aprendamos a orar, a pedir con fe, a pedir con devoción. Este sábado, celebremos en grande el día de la Virgen de la Chinita, de la Virgen de Chiquinquirá. Virgencita, danos tu bendición, ilumina, nos cuida, nos proteínos. Tú eres la que intercedes por cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en la advocación de nuestra señora de la Chinita, o de Chiquinquirá, que bendigas a Radio Natividad, que bendigas a nuestra querida Venezuela, a San Cristóbal, que bendigas a todos los niños, los cuides, a tantas familias, a los migrantes, los cuides, los protejas. Es triste escuchar tantas historias que a diario se escuchan, que pasan con nuestros hermanos migrantes. Entonces, pidiámosle a la Virgen que ya sea la intercesora, que cuide a cada una de esas personas, familia o no familia, pero son hermanos nuestros en Cristo Jesús. Y a veces como que, ah, pero no, toda mi familia está aquí. No, hay que, eso se llama cambiarle el chit a la vida, y eso se llama también subirle volumen a la fe. Vamos a escuchar este hermoso tema que se lo dedicamos con todo el amor más grande del mundo a nuestra Madre, a la Virgen María, en la advocación de la Chinita o de Chiquinquirá. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y disfrutando de Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Decía hace rato que teníamos pendiente y todavía se puede hablar de lo bonito que fue la noche de la luz. Todo, la Eucaristía, todas las personas que asistieron y pues teníamos pendiente agradecer a todas las personas que también nos colaboraron y no quería dejar pasar de darle las gracias al comisario Wilman Rivera, el de Torres, que él es el director de Poli Táchira y contamos toda la noche con la presencia de la policía estadal y él es, aparte de todo, un buen amigo y nos prestó la colaboración para esta actividad de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, igual a los amigos de los bomberos, igual a los amigos de Protección Civil que también estuvieron acá y también a nuestros amigos de la alcaldía, de la alcaldía del municipio de San Cristóbal porque por si no lo sabían, ya lo habíamos comentado en un programa anterior, pues la noche de la luz cuidamos todos los detalles, la permisología, todo para que... agradecerle a Jennifer Álvarez y al director de espectáculos públicos de la alcaldía del municipio de San Cristóbal que nos prestó también la colaboración y nos agilizó todo para que estos permisos estuviesen al día. Y pues esto se trata también de la vida, darle el crédito a las personas que hacen cosas bien por nuestra iglesia y en este caso por Radio Natividad que es la emisora católica del Táchira. Tenía una anécdota ahí rápida, ¿no? Que tiene que ver un poquito con catequesis. Muchas veces no, y lo vivimos o lo viví en la noche de la luz, que siempre tenemos que estar muy pendientes cuando se va a dar a repartir la comunión ante público de llevar siempre un paraguas porque hay que proteger al Santísimo de la lluvia. Y ese día ocurrió una anécdota por ahí con un paraguas entonces no se me olvida que estaban tres o cuatro sacerdotes repartiendo la comunión y yo vi que comenzó a llovinar y rápido pues de que teníamos que y yo me quedé con el presbítero Joel Escalante fue lo asistía y resulta que cuando le estaba ayudando me di cuenta que está llovinando y fui rápido a buscar un paraguas y llegué donde una señora señora ¿será que usted me puede prestar el paraguas? Y la señora me prestó el paraguas lo único que fue el paraguas se desapareció pero lo decía de manera de catequesis es que muchas veces no sabemos lo lo delicado que es cuando está Jesucristo muy presente en la eucaristía mismo en el momento de la comunión mismo en el momento de que tenemos que estar muy pendientes de todo de protegerlo menos hasta con nuestras vidas al santísimo sacramento del altar y una anécdota ahí pequeñita que ocurrió que se cayó una una hostia y muchas veces ni siquiera sabemos qué hacer cuando se cae el cuerpo de Cristo siempre se lo comento a las personas muy allegadas y quienes me conocen de hace un buen tiempo se lo he comentado que yo siempre cargo el pañuelo un pañuelo y es con la idea de que en el momento que es para eso para que en el momento que en el servicio a Cristo Jesús o uno está en la iglesia y ve que se cae la comunión lo que hay que hacer rápidamente pues recoger la hostia si la persona la tocó con la lengua se coloca en un vaso con agua y se se deja un rato y luego se coloca en una planta pero si la persona no la tocó se puede consumir y eso fue lo que pasó por cierto el día que 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 en una de las filas se cayó la hostia y eso fue el papel el tomarla solo que como el piso está húmedo pues pero cuando el piso está seco se toma un pañuelo y se se limpia el lugar donde cayó el cuerpo de Cristo para que no quede ninguna partícula que todo pues ha sido consagrado y al ser consagrado ahí estamos hablando ya de Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía tenemos un tema que viene a continuación y se titula el amigo más rico del mundo el amigo más rico del mundo quien es Dios el que no nos pide nada a cambio que no le importa si tenemos carro o no tenemos carro tenemos casa o no tenemos casa si tenemos finca o no tenemos finca solamente le interesa que lo amemos a él por sobre todas las cosas y por eso quiero compartir este tema con todas aquellas personas que están pasando algún momento difícil en sus vidas tienen problemas tienen dificultades su relación de pareja su relación familiar su relación que no tienen trabajo que le escasean los alimentos que a veces no tiene para comer que a veces no tiene para comprar las medicinas que a veces tantas situaciones que puede tener un familiar enfermo que está pasando por una situación un poco complicada que perdió a un ser querido pues simplemente tenemos que es doblar rodillas y pedirle al rey de reyes y al señor de señores que nos bendiga que nos ayude y que nos ayude a solucionar cualquiera de todos esos problemas hay momentos en que llegamos a pensar que un problema no tiene solución y hay gente que llega a tomar hasta una decisión apresurada con su vida y resulta que lo que faltaba era una hora para que se solucionara todo entonces como como queda esa persona cuando le esté entregando cuentas a Dios porque todos tenemos que entregar cuentas a Dios usted se imagina su libro como estará en letra roja o azul ah dice que azul bueno la felicito María dice todas mis letras en azul bueno eso va también para todos ustedes amigos y amigos amigas amigos oyentes que están en sintonía como está el libro de nuestras vidas como considera que está ese libro suyo de repente se podrá como el libro mío está como muy rojo pero que hay que hacer desesperarse póngase a orar desde hoy diga voy a comenzar a servirle a Cristo Jesús voy a cambiar mi vida como hago para amarle a él por sobre todas las cosas voy a a transformarme voy a a evangelizar voy a dar catequesis voy a ayudar al necesitado o sea hay tantas formas de que ese libro de nuestras vidas no esté todo en letra roja entonces comience desde hoy comience desde hoy a a cambiar a mejorar cómo está mi actitud con mis padres cómo está mi actitud con mis hijos cómo está mi actitud con mis compañeros de trabajo cómo está mi actitud con con toda la gente cómo está la actitud conmigo mismo porque a veces ni nosotros mismos nos la llevamos bien con nosotros mismos ahí sí está ya más perdida la película entonces bueno comienza a leer la palabra hago oración doble rodilla medite el rosario vaya a la obra santa o sea hay tantas formas de de limpiarnos de limpiarnos de del pecado y de comenzar a decirle a Cristo Jesús Señor desde hoy quiero ir contracorriente detrás de aquí contracorriente detrás de ti amarte por sobre todas las cosas me comprometo a amar al prójimo y me comprometo perdonar perdonar y perdonar que es una de las cosas que muchas veces nos cuesta tanto y es la la más fácil de todas pero nosotros el orgullo la oscuridad las cosas nos dificultan un poco decir yo perdono porque perdonando también se nos perdonan a nosotros tantos errores que podemos haber cometido vamos a escuchar este tema y justo trata del amigo más rico del mundo que es Dios que está ahí esperándonos a la vuelta de la esquina en su parroquia en su iglesia en la casa de oración y en el prójimo informamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe ahí escuchamos en voz de María Ángel Cárdenas Servita que es la voz que representa aquí a los jóvenes en Súbele Volumen a tu fe y justamente a los jóvenes les decimos que tienen que portarse bien que tienen que dejarse guiar siempre por el mejor de los caminos y apartarse de todas esas tentaciones o de personas malas que los puedan querer llevar por el camino de los vicios del pecado de todo eso hay que alejarse y hoy lo decía por cierto en otro en otro programa en el mensaje del día que somos jóvenes hoy y agarramos nuestro cuerpo y lo destruimos por completo con vicios con lo profanamos nosotros mismos creemos que todo el día vamos a ser jóvenes y vivimos en el libertinaje en el libertinaje en el bonche en los placeres y resulta que tarde o temprano ese cuerpo que nosotros lo usamos para no para agradar a Dios sino para todo lo contrario pues comienza también como a cobrarnos todo lo malo que hicimos con el los trasnoches las rumbas las discotecas el cigarrillo los vicios las cosas todo eso pues tiene sus consecuencias tarde o temprano entonces por eso si usted tiene la juventud hoy aprovechala cuídese y ofrezcale la juventud a Dios y al señor mi juventud mi vida es para ti para servirte a ti para hacer las cosas bien para amar a mis padres para ayudar al necesitado para evangelizar para pertenecer al grupo juvenil de la parroquia para todo lo que tenga que ver contigo señor pero lamentablemente la mayoría de las personas le le ofrecen su juventud a la oscuridad y ya cuando ven que la juventud se les acabó es como que comienzan a ver y ahora qué hago entonces muchos bueno a la final se se ubican en servirle a Dios otros pues siguen todavía así grandes pues haciendo las cosas que no deben hacer y que no agradan a Dios entonces ese era mi mensaje hoy para para todos los jóvenes para los niños que se animen a conocer más de Cristo Jesús y que nunca se deben guiar por el camino de la oscuridad ni el camino de los vicios les decía hace rato y lo vamos a disfrutar el martes 21 el martes 21 la palabra de Dios a mí me encanta este es mi mi evangelio favorito y es tomado del santo evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 pero les voy a decir algo importante para que vayan ustedes preparándose para este día lo puede conseguir lo en la biblia o si tiene el pan diario lo va meditando analizando para para que le pueda enseñar justamente eso se trata cómo enseñamos a mis hermanos cómo hago para que mucha gente siga a Cristo Jesús dice después de haber curado dice saqueo el pequeño gigante después de haber curado al ciego Jesús entra en la ciudad de Jericot y el evangelista Lucas nos presenta otro personaje saqueo el narrador nos proporciona mucha información su nombre su nombre que en hebreo significa inocente o puro jefe de los recaudadores de impuestos muy rico pequeño de estatura deseoso de ver a Jesús saqueo es considerado impuro debido a su profesión no es cualquier persona sino alguien alguien con cierto prestigio en el mundo judío como en casi todas las culturas los que cobran impuestos son mal vistos porque ganan mucho dinero por medio de tráficos ilícitos y muchas veces aprovechándose de la gente pobre además como recolectaban los impuestos para el imperio romano los hacía más despreciables los impuestos eran el signo de que la tierra de Israel estaba sometida al poder extranjero el hecho que justamente algunos judíos fueran colaboracionistas del poder de la ocupación en un territorio que había sido un don de Dios a su pueblo llevaba al desprecio hacia los que realizaban esta actividad el encuentro de saqueo con Jesús le cambia la vida y Lucas lo presenta nuevamente como el salvador la salvación deriva de la capacidad de acoger a Jesús y de adherirse a su palabra que invita a compartir los propios bienes con los pobres decía San Máximo nada hay más querido y agradable a Dios como que los hombres se conviertan a Él con un arrepentimiento sincero que Él nos ayude hoy a hacerlo realidad y comparto del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús entró en Jericot y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo bájate bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también Él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús este evangelio de de que nos habla de de saqueo me me fascina me parece interesante porque todos somos o nos parecemos o hemos sido alguna vez saqueo y justamente la palabra importante que que nos lleva en este evangelio de San Lucas cómo podemos cambiar y como todos somos saqueo y cuando leemos este evangelio tan importante que es tomado del capítulo 19 al versículo 1 al 10 pues tenemos que darnos cuenta de que Cristo Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que vamos a cambiar y que vamos a mejorar y que vamos a ser del equipo de Dios del equipo de Cristo Jesús así que entonces animémonos y hagamos las cosas cada día mejor ya prácticamente llegamos al final del programa ya llegamos al final del programa por la tarde de hoy y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel escuchamos el tema o despedimos de una vez vamos a despedir de una vez bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Francisco Asís y también el Espíritu Santo que siempre viene y nos acompaña para guiarnos y darnos su sabiduría escuchamos este tema que lleva por título eres tú se lo podemos dedicar a nuestra esposa a nuestro esposo pero se lo podemos dedicar primero que todo a Cristo Jesús decirle a Cristo Jesús eres el agua de mi fuente y eres el fuego de mi hoguera me acompañó la parte técnica Mariana Parra por aquí quienes habló René Silva certificado 33.819 nos despedimos y recuerde súbele volumen a tu fe a tu fe a tu fe